Me sufre, me asamblea de mi amargo Un arbusto adorará las mujeres y de mujeres está rodeado mi destino Aunque hay algunas que conmigo han sido ruedas, otras en cambio me han llenado de cariño Y el momento en que mi madre a vos pediera y me arruyera, cariñota en tu brazo Ser la mujer es para mí la vida entera, falta importante de mis triunfos y fracasos Agarra la maldad que ya Esa mujer divina, ser que Dios al hombre consejo para adherar el corazón con su presencia Y hasta la fe ya no hay para ser como el que brisa a una mujer Cuando se entrega sin medidas mi reserva Yo no soy de esos que se sienten superior a una mujer Yo me declaro dosis, mi pie dominado Y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón Que por amor a una mujer no haya llorado La fuerza de arriba, arriba Una mujer claro que un plan de los misterios Jamás se sabe cuál será su trayectoria Tienes la gracia de mandarnos al infierno, pero si quieres con amor no hagas la gloria. Es feliz, solo verla de cerquita, que todo tiene de mal la medicina. Por aquí el dolor, pero coraje se te quita, que grita enfrente una silueta femenina. Es la mujer que vino a ser que Dios se rompe, consigue un paradegrado en el corazón con su decencia. Y a cada vez que haga el objeto, como el que brinda una mujer, cuando se entrega sin su medida, sin reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dos y veinte dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo hay un balón, que por la juventud a una mujer no haya llorado. Yo no vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino. Nunca hay algunas, que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llenado de cariño. El tren que mi madre a luz me diera, y me arruñara cariño tanto en sus brazos. Son las mujeres para mí la vida entera, más importantes de mis triunfos y fracasos. Y a cada vez que haga el objeto, como el que brinda una mujer, cuando se entrega sin su medida, sin reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dos y veinte dominado. Y como dice la canción, no hay en el mundo hay un balón, que por la juventud a una mujer no haya llorado. Andale, andale, andale arriba, arriba. Andale, 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 subscribe. Es una mujer echa de ti. Y no sé qué Dios al hombre conseguí para reivindicar el corazón con su presencia. Y a cada vez ya no hay bien, no hay que decir, no hay condición a la mujer. Cuando se entregan sin medida, sin reserva Yo no soy de ese que se siente en superior altura Yo me dejo posiblemente dominado Y como dice la canción, no hay en el mundo ni morir Que por amor a una mujer no haya llorado